muy buenos días empires por acá por mi ciudad este vamos a dar inicio el evento de los asesinos asesinos de las tinieblas empezando por el primero antes regularmente llevaba siempre colores contrarios a los que presenta el tablero ya llevo un tiempo para acá escogiendo héroes con habilidades que me puedan servir en todos los en todos los niveles para no estar cambiando si funcionan que bien y si no entonces tengo que hacer ajustes entonces llevo dos azar aquí de maná rápido y que bajan maná a la popi que siempre se comporta bien al cocinero que nos va a potenciar y una curadora de tropas es lo mejor que hay y forja también espero no necesitar más que las propias flechas entonces vamos a dar inicio le vamos a poner este en rápido el resto de los niveles pero aquí explicando un poquito la mecánica de siempre que es hacer tantas combinaciones como se puedan usar el maná para pasarlo rápido excepción de el último nivel en el último nivel si la intención es llegar con el maná completo pero estos son tan débiles que no requieren mucho entonces aquí se va extendiendo de un golpe pero conforme van subiendo los niveles pues iba aumentando la dificultad entonces ahorita no necesito no he requerido usar maná y voy a llegar completo con el para para descargárselo eliminarlo rápido si son demasiado son demasiado débiles entonces aquí no debería haber ningún problema las hermanas azar haciendo el trabajo y la popi también seguimos con la potencia y ahí está no hay ningún problema el resto de los niveles nos vamos rápido hasta llegar al último donde vale la pena explicar un poco ¡Suscríbete! 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 Muy bien llegamos al último jefe vamos a escoger uno a cual partirle en este caso creo que me voy por el rojo primero como siempre subo ataque pego duro con mi azar más fuerte la popi y luego la otra azar voy a juntar aquí los rojos ya que el rojo es un elemento muy fuerte en estos momentos y ahí están cayendo lo suficiente gracias a que están potenciados pues cállate un buen muy buen daño pero pega duro si te fijas era todo lo que bajo con un golpe normal así que uno menos para el resto como no quiero detalles vamos a cegarlos y tomar lo que se puede aquí por la banda lo que se pueda lo bueno es que cayeron rojos y amarillos con los dos estoy pegando fuerte ahorita muy bien muy bien muy bien muy bien entonces otra vez potencializo pego con popi bajo maná y bajo maná por eso me gustan las hermanas azar y ya se les quito lo cegado es lo malo entonces aquí curo cego y tomo maná amarillo para popi y para potenciar ya cuatro contra uno y potenciamos otra vez popi y las hermanas azar con el maná mira lo que quita y eso que está bien tiene muy buen nivel azar rompe límites y emblemas y lo que le quito entonces no puedo hacer confianza sigo tomando aquí maná rojo uy bastante amarillo bastante bien y esto debe ser jaque mate si no es con popi es con azar pero nada hombre popi mira que bárbara cuatro así que pese a que me mató un personaje no representó ningún problema la alineación que se tomó estuvo bien las azar funcionaron bastante bien y y popi no se diga el cocinero también estuvo a la altura pero esto es lo que queremos monedas de desafíos y emblemas también mira lo que tengo es dos mil cien pero no me dan ni de cuatro ni de cinco para emblemar con este esto si los necesito sale el modo raro pasado y y y